Muy buenas gente de YouTube Estoy de vuelta otra vez por aquí, otra semana más en este canal Pero esta semana os traigo algo un poco más diferente Creo que no lo he hecho nunca, diría yo, a lo mejor como muy al principio del canal Bueno, pero eso no cuenta, ¿no? Entonces, estamos en septiembre, un mes de nuevos comienzos Y el mes más importante, o de los más importantes para la moda ¿Por qué? Porque en septiembre es cuando se marcan las nuevas tendencias para esta temporada que viene ahora La temporada de otoño-invierno 2022-2023 Entonces, ahí es donde voy yo, ¿vale? Porque yo estos meses, incluso este principio de mes y tal Porque ahora estamos a 19 de septiembre y esto lo colgaré, no sé, dos días más tarde o así, ¿vale? Yo he estado haciendo una lista, bueno, una wishlist básicamente De todas las cosas que yo quiero para esta temporada Que me gustaría tener, ya sea de segunda mano o lo que sea Pero yo necesito estas prendas en mi armario Entonces, os la voy a compartir con vosotras Porque la semana pasada pensé, ostras, ¿qué vídeo puedo hacer? No sé qué Y justamente estaba actualizando mi lista de, bueno, mi wishlist, ¿no? De lo que yo me quiero comprar esta temporada Y pensé, ah, pues a lo mejor puede ser una buena idea, ¿no? Para enseñarla en el canal Y que me den sus opiniones, ¿no? Porque seguramente mucha gente Claro, es que hay cosas que a lo mejor no he apuntado aquí Que es porque yo ya tengo Pero también se llevan en tendencia Uy, se me cae el móvil Pero también son tendencia Entonces tenéis que tener en cuenta que Son cosas que yo me compraría Porque no las tengo Y porque son tendencia también, ¿vale? Pero quiero decir, por ejemplo Una camisa blanca también es tendencia Porque se sigue llevando el look de oficina Porque estamos en septiembre Y en septiembre siempre vuelve ese look, básicamente Y yo no lo he puesto aquí Porque yo la camisa la tengo También, por ejemplo, las blazers también se vuelven a llevar Y yo tengo esta aquí Y tengo otra en el armario Y no la he puesto Lo que pasa es que he puesto una muy parecida Pero bueno, he puesto especificado el color Ahora lo vais a ver Hay de todo en mi lista Hay desde zapatos hasta bolsos Y hasta partes de arriba, básicamente Bueno, partes de arriba, partes de abajo De todo, hay un poco de todo, básicamente Porque si queréis tener una inspiración Muy, muy, muy clave De las tendencias de esta temporada Tenéis que fijaros en Pinterest Yo en mi Pinterest, por ejemplo Tengo guardados un montón de looks Desde hace semanas Que pues justamente se llevan ahora en tendencia Tengo algunas blazers Algunos conjuntos así de traje Tengo también bolsos pequeños Tengo también bufandas muy, muy grandes Looks con bota de tal De cacama en punta Así un poco más confis Así un poco más total black Porque me encanta eso O sea, me encanta Ese tipo de outfits en invierno Así que no me voy a enrollar más ¿Vale? Y voy a empezar Con la primera cosa que tengo Que quiero sí o sí O sea, esto es un must De esta temporada ¿Vale? Tenéis que tener unas botas cowboy Yo Vale, lo admito O sea, yo soy de esas personas Que el año pasado O hace dos años Criticaba Las botas Que acaban en punta Las botas estilo cowboy Yo pensaba que no me iban a quedar bien Que iba a dar todo el cante Vestida como de cowboy No sé qué No sé cuánto Pero es que lo veo En los outfits Y me parece que queda espectacular Pero es que espectacular Entonces dije Vale, pues esto tiene que ser Un must De esta temporada Lo necesito en mi armario Ya de ya Y ya estoy ojeando algunas Os la dejo así como por pantalla Las que he visto y tal Porque hay unas en pura en ver Preciosas Creo que son blancas Negras Que es preciosa ¿Vale? La siguiente cosa es Una blazer Pero en concreto De color gris Y oversize Hay una en H&M Que está súper guay Pero es súper súper guay Ahora de nueva temporada Lo malo es el precio Que creo que cuesta unos 30-35 euros No sé Pero es que la tela Es que yo la he visto en persona El tallaje Todo Es que me encanta Es que la estructura Que tiene esa blazer La adoro Porque te la puedes poner Con camisa Con un top debajo Con un modo de cuello alto Con lo que quieras Que queda súper bien Encima es un gris así El gris que yo digo Gris guay Porque está el gris Muy oscuro Que dices Bueno Queda bien Pero está el gris este Así como más clarito Pero no es claro del todo O sea me encanta No sé cómo se llama sinceramente Pero me encanta ese color Me ha apuntado Unas Nike Dunk Creo que se llaman Y las Jordan también Porque Es típico outfit De Pinterest Y las quiero ya Es que las quiero ya Para este invierno Es que ya no No hay más tiempo Porque es que Llevo dos inviernos Intentando comprarme alguna Pero es que ya Es que me estoy pasando De la raya Porque es que ya Van dos inviernos Y no me he comprado Ni una Así que este invierno Si así cada una Yo no sé cuánto Me va a costar Si poco Mucho A ver Si la quiero de Si la quiero fake Pues me la compraré Por Aliexpress Si la quiero nueva Pues me la compraré En la misma Nike Que me dejaré un riñoncito Pero bueno Pero me gustan mucho Me gustan mucho Sobre todo las panda O las que son así Un poco más azulitas Incluso todo rosa O todo verde De este verde botella O sea Me parece que queda espectacular Y con los outfits Incluso aunque vayas de traje Quedan muy bien También me he apuntado Unas vans negras Que diréis Madre mía Lo a que old school eres No sé qué Sí Pero es que estoy viendo Unos cuantos outfits Por Pinterest Que es que a mí me encantan Y yo creo Mira que no soy muy fan De las zapatillas negras Tengo que decirlo Que soy más fan De las zapatillas blancas Pero que sean de plataforma No me gustan las muy finitas Porque me hacen muy chiquitita Y quiero las de plataforma Esas me encantaría La verdad Y así también Le dan como un poco Un rollo skater ¿No? Al look Siguiente Me he apuntado Un conjunto de traje Chaleco O sea Pantalón Liso de traje Y chaleco Pero de raya diplomática ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay algunos Que son espectaculares En concreto En Zara Es que hay unos cuantos Que los adoro Me estoy también Mirando por 20 A ver si veo chalecos Porque es que ahora Se llevan un montón Están muy en tendencia Ya sea de color crudo En color azul marino El color que sea Se llevan muchísimo Otra tendencia Que hemos estado viendo También un poco este verano Pero ahora sí que sí Sí o sí Se va a llevar muchísimo En invierno Es las gafas de ciclista Pues sí Ahora me gustan esas gafas Es más No hace mucho Vi una Bueno Vi un vídeo mío Abriendo un regalo A los 5 años en Reyes Y eran unas gafas ciclistas Literalmente Las que quiero ahora O sea Ojalá Hubiera conservado estas gafas Ojalá Así grises Súper alargadas Que estilizan un montón La cara También el cristal negro No sé Me encanta Me encanta Me encanta Y las estoy mirando Por Aliexpress Porque están muy chulas Por ahí la verdad Algo que se lleva mucho Que yo le digo El pantalón estilo montañero Pero en términos concretos Se llama Pantalón para chute ¿Vale? Así una telita Como impermeable Como un poco plasticosa Me encanta Me encanta Es que me encanta Creo que quedan espectaculares Además si te los pones En plan cintura baja Un top arriba Para combinar Y hacer una estructura Un poco más así Y para potenciar La línea de las caderas Pues está muy bien Que el pantalón para chute Pues te lo pongas En cintura baja Bueno en tiro bajo Y un top holter Por ejemplo En la parte de arriba Y me encantan La verdad Los he visto En colores así Verdes militares Los he visto negros Los he visto En algún color así Más llamativo En versca Pero yo lo quiero En negro Y lo quiero En verde militares Así que a ver Cuál me cojo primero La verdad O algo que va muy ligado A este pantalón Son los cargo pants ¿Vale? Que ya los empezamos a ver La temporada pasada Incluso los vimos así como Con una pequeña gomita En el tobillo Lo que pasa es que Ahora eso ya está un poco Anticuado Como diría mi novio Porque no le gustan nada Las gomitas en los pantalones Y los hay ahora Súper chulos Pero yo en concreto Quiero unos Que me encantan O sea son así Un verde grisáceo No sé Son súper bonitos Eso te combina Yo le digo más bien El color King Possible ¿Vale? Porque Es que son los de la King Possible Es que es el color No sé Es el color de esa serie De verdad Otra cosa que me ha apuntado Que no sé si va a ser Lo suficientemente valiente Para ponerme O para comprar Porque ahora están muy caros Así que a lo mejor Los compro por 20 Así de segunda mano Son los pantalones vaqueros De tiro bajo Pero tiro bajo 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 Del 2000 O sea de esos así Estilos y 2K ¿Vale? Que tienen un mínimo Es que es un mínimo O sea te llegan por muy 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 debajo Del ombligo Y claro Eso está muy bien Pero claro Luego pienso Uno Tienes que estar tú a gusto En esos pantalones Y dos Vas a pasar un frío tremendo En invierno Invierno Pero La Alba Positiva piensa Pero en otoño No vas a pasar frío Así que cómpratelos Así que no sé lo que voy a hacer La verdad Los he estado mirando Y por 20 Están muy chulos Sobre todo de la marca Diesel Además hay algunas tiendas de Barcelona Por ejemplo En Humana O en algunas así Tiendas vintage Que están cerca de Pelayo Súper chulos Y Lo malo es encontrar la talla ¿No? Pero Puede ser que caiga Pero si cae Se hace una mano 100% Una cosa Que es que Es para darme unos puntitos En la boca Y callarme Son los zuecos Porque yo misma Trabajando en Natura Estos zuecos Que están viendo todo el mundo Para las redes sociales Vale Esos mismos Y yo dije ¿Qué es esto? Vaya mierda No le va a gustar a nadie Esto no se va a hacer tendencia Ni de coña Efectivamente Un puntito en la boca O dos o tres Porque Ahora son súper tendencia Y Y sí Es que ahora los quiero Sí, sí Creo que valen en Natura Unos 25 o 30 euros No lo sé Pero están bastante bien Porque son así De piel y tal Y piel vuelta Pero Jope Es que los tuve Al alcance de mi mano Y pensé Madre mía Es que no va a estar en tendencia Ni de coña Pero bueno Me parece así Un estilo muy guay Para ponérselos Solo con vaqueros Color vaquero Desde mi punto de vista A lo mejor Te puedo colar Algún pantalón De traje O algún pantalón Blanco así Palazzo y tal Pero es que No Me gustan mucho Como quedan Con pantalones vaqueros De todos tipos Pero bueno Eso es otra cosa De Alba Sé valiente Y cómpratelos Porque nunca me he visto Con ellos Y no sé Cómo me quedarían Así que me tengo que Ver como un outfit ¿No? Vale Otra de las cosas Que yo flipé Cuando lo vi en Inditex Son las chaquetas Moteras Pero es que Moteras Moteras O sea Así tuneadas Y todo Es que son preciosas Pero es que yo quiero Una en concreto Que está en Verska Bueno es que en Zara También hay una muy chula Bueno pero es que La de Verska Es muy 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 chula Así con tonos rojos Y tal Tonos rojos Blanco y negro Me flipa Me flipa Sinceramente Encima te lo pones así Con un bolsito Con tachuelas Y queda eso Espectacular Y me gusta muchísimo La verdad Que se esté llevando Este estilo así Un poco más motero Más cañero No sé Porque le da un rollazo No al invierno así No tan serio y tal La verdad que Las propuestas de Inditex Para esta tendencia Me han gustado muchísimo Una de las cosas Que os voy a avanzar De la semana que viene Si puedo Lógicamente Es que voy a hacer Un recopilatorio De bolsos vintage Que me he comprado Por Vinted ¿Vale? Porque he estado yo No sabéis las horas Que he estado yo Mirando Vinted He encontrado Joyazas Es que no joyitas Joyazas Así que la semana que viene Si puedo Y me llegan todos La verdad Porque estoy a la espera De que me lo envíen Si me llegan Os haré un haul Y os hablaré De estas tendencias De bolsos así vintage Porque es que de verdad Merecen mucho la pena Y se lo digo Que se llevan mucho también Los bolsos así Con tachuelas Ya veis El de Valencia Bueno Esta es la imitación Barata de Inditex De Stradivarius Que cuesta No sé 15 euros Pero es que está muy chulo Es que está muy chulo Porque encima son así Estilo baguette Pero es que es muy bonito Es muy dos milero Es muy dosk No sé Me gusta mucho Y la semana que viene Si puedo Pues lo veréis en el canal Luego Una cosa que es como Amor o odio Yo creo que me puede quedar bien Pero es como que lo veo Tan vintage también Que digo No sé Porque es que Es un estampado Que siempre se ha llevado Y que ahora mismo lo veo Y digo Bueno pues creo que me gusta Sabes En plan Me lo veo puesto Pero me lo veo con Depende de que jerseys Me refiero al estampado De pata de gallo Esos jerseys Yo creo que si me lo cojo Así crop top Si que me quedaría bien Porque es un estilo de jersey Que me gusta Si me lo cojo el size No lo sé Porque el estampado De pata de gallo Yo creo que me haría La figura un poco rara No sé Esto sí que es verdad Que no he bichado nada Por las tiendas Ni nada O sea No tengo ni idea De lo que hay por ahí Creo que Por Zara He visto algunos Que no lo sé No lo sé Pero Es una cosa que me ha apuntado En la lista Lógicamente También así ligado Con las cosas cargo He encontrado Faldas cargo O sea Me parece una chulada Sinceramente Es que no me lo esperaba Para nada Y menos Daily Tex No sé O sea Pasé por la tienda de Verska Y dije Perdona En todo el escaparate Había una falda cargo Como en color verde Así militar Es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta O sea Yo creo que eso Queda espectacular Encima Te lo pones así De tiro bajo Y yo creo que queda eso Divinísimo La verdad Así que también es un must Pero tengo que decir Que sinceramente Prefiero los cargo pants Lógicamente Pero Por pedir En último Son los mocasines Que otra vez Me pongo un puntito En la boca Porque Yo es una cosa Que nunca me la he comprado Nunca me la he visto Con mi estilo Pero es que ahora sí Es que yo que sé Las modas cambian Pues Alba también cambia Es que no lo sé Yo las he visto En plataforma En Zara Y es que me he enamorado Es que me he enamorado Porque es que son preciosas Y he dicho Mira Ahorro Hago un poco de gucha Ahora que Amancio Está por las nubes Con los precios Y me las compro Porque es que son preciosas Claro Eso es otra ¿Con qué me las pongo? Me las pondría con vaquero Me las pondría con traje Traje demasiado Traje queda como demasiado serio Tendría que ser algo Un poco más desenfadado Pero es que me las compraré Es que me las compraré Porque me gustan muchísimo Y creo que Me pueden estilizar bastante Y hacer así un poco más Seria La última cosa Que me ha apuntado Que también es tendencia Y lleva siendo tendencia Si no me equivoco Dos años Porque el año pasado Me compré yo unas Ajustadas Me refiero a las botas De cuero Altas Pero es que altas 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 ¿Vale? Yo me compré unas así Estilo Maya Que también se llevaban El año pasado Este año No las he visto mucho Pero es que me quiero comprar Las de cuero altas Es que son Es que las adoro Encima así con forma Como de Con punta redonda Y como yo le digo Estilo bota de agua Porque es así En tubo Directamente Un poco más grande Que el tamaño de la pierna Así que no me enrollo más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mi wishlist Quiero saber también Vuestra wishlist Si hay algo Que yo no haya dicho Que también Os la vayáis a comprar Vosotros No sé Dadme consejos Yo también quiero saber Que se va a comprar la gente O sea A mí eso me encanta La verdad Soy muy cotilla Soy periodista Es que no le puedo hacer otra cosa Así que nada Nos vemos la semana que viene Con el super vídeo Espero por favor Rezo Y confío En los de Vinted Para Hacerse un haul Un haul diferente Que nunca he hecho en el canal De segunda mano Así que Os espero ahí ¡Gracias!